¿Qué tal amigos? ¿Cómo dan la cosa? Soy Hubertinojo y aquí traigo una pelea de modo de control mental. Si, una modo que permite controlar los enemigos o tomar posesión de ello. La moda es posesión mod. Permite controlar los enemigos. Ojo, no podemos controlar bosses ni enemigos superiores con vidas extraordinarias. La moda trae pocos ítems. Esto que está aquí. El sombrero de posesión, la posesite y el oro de posesite. ¿Cómo se hace el sombrero? Se hace superdifícil. Si, por este elemento. Tenemos dos cueros, un lápiz azul, dos glowstone, el posesite, dos apetinta y un diamante. No dan sombrero. ¿Dónde conseguimos esta gema? Se consigue el posesite de oro. En la capa 20 hacia abajo podemos conseguirlo. Más mal a la hora. El mineral luce así. Posesite de oro. Un moradito. Aquí tenemos el petido. Listo. Si tenemos un pico de hierro, no lo vamos a poder picar. Así que si lo picamos, lo vamos a destruir. El pico correcto es de hierro hacia arriba. Cuando lo picamos, nos dan estas gemas. Esta es la gema que necesitamos para fabricar el sombrero. Recuerden, capa 20 hacia abajo para conseguir el final. Nada más se encuentra en overworld. Vamos al modo creativo de oro. Listo. Quitamos esto. Como veis, es un sombrero común y corriente con defensa 2. Cambiamos. Quitamos el modo creativo. Pero vamos a morir en el intento. Soporta encantamientos. Miren. Tan encantamiento que soporta, podemos encantarlo y recuperarlo cuando lo necesitamos. Aquí vamos al sombrero. Quitamos el wildland. ¿Veis? Aparece una barra. Posesión charge. Esa barra indica el tiempo de posesión que tendremos al enemigo. Si subimos de nivel, tenemos más enemigos. Mira, ahí hay un enemigo. Ahí viene. Simplemente damos ship, clic derecho y tomamos el control del enemigo. Oh, interesante. Somos el enemigo. Miren. Somos un esqueleto algo medio flaco. Como llevado. Llevado es... Que no come mucho. Ahí estamos el caballo. Ahí está un caballo fantasma. Podemos controlar enemigos de otras mods. Aquí como tengo instalado Ender Zone. Podemos controlar cualquier enemigo. Necesariamente no vamos a tener todos los poderes. Porque el creador no sé si ha trabajado directamente con esas mods. Pero podemos controlar enemigos. Si cambiamos. Nos pasamos a este caballo. Tomamos el control de este caballo. Vamos. El drop automáticamente del inventario del enemigo va a caer. Si tenemos drop de nosotros mismos. Quedará ahí. Vamos a transformarnos en el cerdito. A tomar control del cerdito. Ship, clic derecho. Como veis cae el drop. Somos un cerdito. Y el zombi no nos ataca. Cada como paralizado. No es que esté paralizado. Si no que como le tiene miedo al sol no va a salir. Vamos a tomar el control del caballo. Hay un fantasma este que está aquí. Somos un cerdito. Tenemos la vida y tenemos las debilidades de ese enemigo. Si controlamos el enderman. Vamos a subir por el agua. Vamos a coger el caballo. Listo. Se engaña el drop de nuevo. Podemos dormir estando controlando algún enemigo. Así que si estamos en una orden de zombies. No nos va a pasar absolutamente nada. Porque ellos no nos van a atacar. Seguimos. Va a estar otro caballo. Vamos a tomar el control. Y ahora vamos a mostrarle unas cositas. Igual no importa que se ponga de noche. No nos van a atacar porque somos otro animal. Shipley derecho. Vuelve a caer el drop. Y somos el caballo normal. Miren. Que tiene espectacular esto. Podemos subir niveles a la invocación. Digo invocación no. A los enemigos o animales que tomemos el control. Podemos tomar el control del aldeano. Está bien. Unimos P. Y está. Como el caballo este y el otro. Pero son de la misma clase. Aparecen como solo. Miren. Con el tiempo que demoremos. En tomar el control. Así subirá la experiencia. Y que hace esta experiencia. Cuando subamos el nivel. Podemos demorar más tiempo. Normalmente demoramos 5 minutos transformados. Toma el control. Y se recarga simplemente deteniendo. No usando el control. Simplemente haciendo cualquier otra cosa. Las teclas. Están acá abajo. Miren. Son dos. Abrir el inventario de. Posesión. Y dejar. Stop possession. ¿Qué hace esto? Si queremos. Dejar el control del enemigo. O nos estamos quemando. No pasa nada. Si morimos. Vamos a tomar el caballo. Que se siga quemando ese. Hundimos C. Vamos a unirse elegantemente. C. Y vamos a tomar el control del enemigo. Cudimos el drop. Y nos lo llevamos. Ahí viene el guerrero. Vamos a ver si nos ataca. Si nos ataca. Porque ya es de día. Ay, ay, ay. Perdí el control de la cámara. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Vamos al control. Listo. El inventario va a quedar dentro de nosotros. No va a pasar absolutamente nada. Vamos a. No podemos hacer. Chat. O activar comandos. Dentro de. Estando en modo posición. Porque se desactiva. Vamos a dejar este Fallen Canine por acá. Corre. Vamos a cambiarlo. Dejamos este Fallen Canine por ahí. Y vamos a nuestra casa. Vámonos. Y nos transformamos acá tranquilamente. Como somos un caballo. Nos vamos a caballar por ahí. Soltamos el caballo. Dimos E. Y listo. Ahí está caballo. ¿Qué hago aquí adentro? Esperar unos segunditos. Veis como el tiempo de posición va pasando. Va recuperándose. Un dimón B como va. Más 2%. Vamos a poner Creativo. Vamos a buscar un Enderman. Listo. Enderman. Van a tomar control de él. Sí. Click derecho. Listo. Que desactiva en modo Creativo. No. Va afuera. Las habilidades de algunos motos. Es con click derecho. Click derecho. Esto salimos afuera. Miren. Tenemos lápidas y las debilidades de él. Vamos a pegarle a ese enemigo. Vamos a ver cuántos daños hacemos directamente. Hacemos un montón. No nos ataca porque él no está programado para atacar esto. Mira. Ahí hay un creeper. Vamos a ver si le pegamos al creeper en ataque. Este. 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 Este creeper. Vamos. Podemos tomar control de él. Sí. Sí. Click derecho. Ahí está. Vamos a ver si está rabioso. Sí. Está rabioso porque lo estamos viendo pero no nos vamos a atacar. Eh. 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 Hacemos click derecho hacemos una habilidad especial de un creeper. Necesitamos un creeper normal. Un creeper normal. Vamos a morir con estilo. Sí. Click derecho. Somos un creeper. ¿Qué pasa si activamos la habilidad especial de esto? Volamos. Podemos todavía. Sí. Vamos a morir con estilo. Bien. Tenemos estas invocaciones. Enerman 0%. Mientras más duremos trabajando con estas invocaciones más habilidades tendremos. Vamos a activar la habilidad especial del creeper. Vamos a activar a un estilo. Eh. Click derecho. Eh. Nos subimos el caballo. Click derecho. No. Como veis. Morimos. ¿Qué pasó? Hemos muerto y nuestro sombrero cayó por ahí. Tenemos que buscarlo. ¿Qué pasa ahora? Vamos a perder. Nuestra experiencia. Únimos P. No tenemos absolutamente nada. Y nuestro drop quedó por ahí regado. Esta por ahí. A ver. Buscarlo. Drop. 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 Nuestro sombrero. Se destruyó. ¿Sí? Se destruyó. Y otro creeper explota. Y nos pone este efecto. Este es de otro modo. Como veis. Un modo elegante para nuestra aventura. Podemos tomar control de cualquier cosa. Tener sus habilidades y debilidades. Para jugarle una que otra broma a nuestro amigo. ¿Un amigo? Ya sabes. Si quieres mod épicas para tu aventura. Dale like. Suscríbete. Comparte con tus amigos. Nos vemos. Chau.